Bueno, pues tengo el placer de presentaros a Patricia Cifre Vibro, que es profesora titular del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Salamanca. Patricia ha trabajado en campos como la teoría literaria y la literatura comparada, aparte de lo que es propiamente la germanística. En particular ha trabajado dentro de la teoría literaria sobre conceptos como posmodernidad y metaficción o sobre el binomio de ficción y realidad. Sobre este tema, Patricia codirige en estos momentos una acción integrada financiada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAD, con las universidades de Salamanca, la Universidad Complutense y la Universidad de Hildesheim. Y dentro de lo que sería el ámbito de literatura comparada, ha estudiado las relaciones entre ciencia y literatura y se ha centrado particularmente en las cuestiones relativas a la memoria histórica. Ha analizado las distintas culturas de la memoria en España y Alemania y su reflejo en las literaturas respectivas. De entre las publicaciones de Patricia Cifre, aparte de numerosos artículos en revistas como Antropos, Iberoamericana, Atropelías, etc., destacaría tres libros. El primero publicado en 2003 por la editorial de la Universidad de Salamanca, titulado De la autoconciencia moderna a la autoficción postmoderna. En el año 2006 publicó una monografía sobre Robert Balza, que se titula simplemente así, Robert Balza, 1878-1956, en la editorial madrileña Ediciones del Horto. Y en 2014 compiló junto con Manuel González de Ávila un volumen titulado Culturas de la seducción, editado también por la Universidad de Salamanca. Patricia Cifre ha titulado su conferencia Poéticas del fracaso y del sinsentido en Robert Balza y Samuel Beckett. Y bueno, yo estoy muy contenta de tenerla aquí con nosotros y te paso la palabra, ya está, sin más preámbulos. El meu catalán es muy rudimentario, pero solo para decir gracias voy a hablar en un momento. Muchas gracias, Teresa, por esta invitación. Es estupendo poder estar aquí y con los balsalianos y festejar este aniversario que yo creo que a él le hubiera hecho mucha gracia y le hubiera dado mucha alegría. Y entonces, voy a tratar de continuar con este ya, que para mí es bastante más fácil. Los textos, lo que he querido hacer un poquito es comparar dos autores cuya textualidad, eso es lo que voy a intentar mostrar al principio, es extraordinariamente similar, pero que luego han tenido un tratamiento muy diferente por parte de la historia de la literatura. Y lo que quiero preguntarme un poco es por qué, por qué esto ha sido así. Entonces, esos textos de Ego Batvalza y Samuel Beckett parecen en principio, digamos, holadados por una serie virtualmente interminable de comentarios que niegan el sentido de la propia narración, empujándola por la vertiente de la relativización, la contradicción y la palinodia, de tal forma que no parecen decir en muchos momentos más que la propia imposibilidad de decir. En este sentido, no cabe duda de que tienen una textualidad muy similar y a eso viene a añadirse que comparten características típicas del discurso esquizofrénico, como se ha afirmado en muchísimas ocasiones. En el caso de Balza, eso está especialmente acentuado en los textos de la última etapa, en los así llamados textos de Bern, por ejemplo, en su Goy Bagomán de 1925, o en los así llamados microgramas. Esto es un pequeño extracto. Al final de su vida, cuando ya nadie lo publicaba, cuando él sentía que estaba escribiendo para nadie, en cierto modo, pues gravateaba sus textos sobre un trocito de papel cualquiera y lo hacía en una caligrafía milimétrica, entre dos y tres centímetros, de tal forma que durante mucho tiempo su amigo, su albacea, pensaba que era una escritura secreta y legible. Y no fue más que el primer editor, Jorgen Greven, el que se dio cuenta de que mirándolos con lupa, efectivamente sí eran legibles. Entonces, utiliza la telegrafía, la taquigrafía, perdón, y además, digamos, es ese tamaño tan reducido. Bueno, pues en esos textos siempre se dice que ya se percibe muy claramente o se percibe síntomas de la esquizofrenia que luego le fue diagnosticada y lo mismo se dice muchas veces con respecto a los textos de Hobart Beckett y en ese sentido el non plus ultra, digamos, sería su texto de The Unnameable, pero no solamente, ¿no? Y sin embargo, los unos, los textos tardías de Hobart Valsa, fueron considerados en su momento ilegibles, el producto de una mente enferma, mientras que los otros contribuyeron al asentamiento de un nuevo paradigma estético. La pregunta que, por tanto, cabe hacerse es la de por qué esas dos formas de escritura tan similares a primera vista han marcado o han merecido una valoración tan dispar por parte de la historia de la literatura. Es cierto que hoy en día ya nadie le negaría o le niega a Hobart Valsa su estatus, digamos, de escritor canónico y sin embargo, o sea, si lo demuestra, por ejemplo, esta celebración que estamos haciendo, lo demuestra la gran cantidad de traducciones, de traductores afamados que se han ocupado de traducirlo al catalán, Teresa Binarde es una de ellas, al vasco, al castellano, gente muy conocida, citaré aquí, no a todos, Juan José del Soler, Juan García Hortelano y Carlos Barral, Juan de Sol a llover, Rosa Pilar Blanco, entonces, en ese sentido, por supuesto que tiene una presencia, pero lo extraño es que, digamos, sus valedores han sido siempre mucho más famosos que él mismo, o sea, él fue extremadamente admirado, por ejemplo, por Franz Kafka, su amigo Brot contaba que llevaba corriendo cuando habían publicado un texto de Kafka y se lo leía y lo escenificaba y le entusiasmaba, Walter Benjamin le dedicó un ensayo, luego ha sido, por ejemplo, Martin Walser escribió la tesis electoral, doctoral sobre Robert Walser, lo ha reivindicado Max Frisch, Paul Nisson, entonces, ¿por qué todos son más famosos que él? Esa es un poco la pregunta. Y en ese sentido, y por eso digo que es verdad, sí, es un escritor canónico, incluso un autor de culto, tiene una gemeinde de walserianos que son grandes admiradores suyos, pero al mismo tiempo siempre es un clásico por descubrir, que nunca acaba de, o sea, que siempre se sigue colando por las rendijas de las historias de la literatura. Entonces, vamos a comparar un poquito ambos y en ese caso, o sea, si comparamos por un momento a Robert Walser y Samuel Beckett, lo primero que salta a la vista, yo creo, es su común apología del fracaso, su común convencimiento de que en arte el fracaso total, rotundo y sin paliativos, es la mejor y quizá la única demostración de buena voluntad que uno puede hacer. Bueno, esto es el Robert Walser joven, bastante más mayor, Beckett, y aquí tenemos una cita respecto a ese fracaso de Beckett, que dice, To be an artist, lo dice a propósito del pintor Brand van Velde, pero igual que Walser, siempre que Beckett está hablando de otros, en el fondo está hablando de sí mismo, dice, To be an artist is to fail as no other dare fail, failure is his world and to shrink from it desertion, art and craft, good housekeeping, living. Es decir, que todo lo que no sea fracaso en arte, para Beckett, no es más que deserción, artes y oficio, buen arreglo, vivir. Y también Walser se muestra convencido de que el escritor que rehúye el fracaso se expone a caer en la trampa del éxito y como él dice, en arte, digamos, el reconocimiento tiende a convertirse en una especie de fosa, irremediablemente, perdón, esto todavía no viene, pero, en cualquier caso, ese fracaso que ellos buscan y consideran necesario, no solo el que los protege de los estragos causados por el éxito o la fama, sino también otro más intrínsecamente literario, dado que a su entender trabajar literariamente implica renunciar a todo lo que habitualmente garantiza el buen funcionamiento del lenguaje. Implica renunciar a la comprensión del oyente, implica frustrar una y otra vez esas expectativas, forzándolo a cobrar conciencia de la insuficiencia del lenguaje en tanto que medio de comunicación. Para Walser, por eso, cuanto más manejable se hace el sentimiento, más se desvirtúa. Por eso, dice que prefiere dejar que sus sentimientos se agiten y mueran en la arena del lenguaje antes que recubrirlos de una patima de artificio. Dice, ¿qué es lo que puedo hacer con los sentimientos que empiecen como los fichos en el suelo de la lengua y que se desvirtúen y que se desvirtúen. Eso es muy de Walser, encuentro yo. Y en esa misma resignación se envuelven también los textos de Beckett. Dice, por ejemplo, I speak it because I must, but I do not listen. Eso in text for nothing. What is it, this unable thing that I name and name and never wear out and I call that words. It's because I haven't hit on the right ones, the killers. No menos conscientes se muestran Walser y Beckett de la artificiosidad de las convenciones literarias, motivo por el cual no dudan en abrir sus obras en canal para cuestionar el valor de un arte o de una escritura que se vale del artificio para producir una impresión de verdad. Una y otra vez se interrumpen para confesar que el único que lo único que el único tema que sienten como real es el de la falta de objeto haciendo de esa renuncia a su principal virtud pues las reglas tradicionales de la narración aquellas a las que ellos se proponen renunciar no sirven en su opinión más que para inducirnos a olvidar que todo en la vida es repetición actuación o sin sentido. Es como cuando Buchner decía eso de que qué terrible y como para suicidarse cuando te pones los calcetines por la mañana y te das cuenta de que sólo te los pones para quitártelo por la noche pues algo así digamos es el sentimiento permanente o que resurge con frecuencia en Balsa entonces digamos eso da lugar a ese encogimiento de hombros con el que suele Balsa iniciar sus relatos negándose ya de entrada a concederles la menor importancia interrumpiéndose constantemente a fin de introducir una serie de comentarios irónicos que se burlan de sus esfuerzos por continuar apenas sé apenas si sé cómo comenzar una historia que probablemente discurra sin argumento nos dice el narrador de un micro relato titulado paseo en el parque otro confiesa que se dispone a contar entre comillas una historia un tanto ridícula y a medida que se internan en la narración tienden a adaptar la actitud de quien va improvisando a medida que narra su historia anunciándonos en el tono más solemne que acaban de decidir de qué color va a ser el sombrero de la protagonista o que acaban de montar una manzana y en el momento menos pensado los narradores de Balsa cambian abruptamente de tema con un Edith lo ama pero luego volveremos sobre ello o simplemente ya vale me interrumpo y con esto se termina entonces uno de sus pequeños textos breves y sin embargo en las raras ocasiones en las que se vienen a justificar su forma de proceder saben cargarse de razones virtualmente imbatibles argumentando igual que hace Beckett en sus ensayos sobre Proust por ejemplo que la textura de la vida moderna ya no tiene nada de novelesco pues ha cobrado un carácter más bien ensayístico y experimental motivo por el cual la literatura más realista es la que se aviene a representar el mundo como un amasijo desordenado caótico multiforme de impresiones y pensamientos dispares por todo ello concluye Balsa cito el orden tiene que desembocar necesariamente en el desorden los comentarios que serpentean por los textos de Beckett tienen una catadura similar involucrándonos también ellos en las luchas del escritor contra el sentido asediándonos con sus tics con sus manías reflejando las mismas reticencias frente a la narración y también la misma necesidad compulsiva de seguir narrando lo más sencillo sería no empezar pero estoy obligado a empezar dice el innombrable y algo más tarde hablo y algo hablo porque es menester pero no me escucho esto viene un poco más tarde un momento ya hablaré de esto más tarde o bien se interrumpen para burlarse de los objetos de la narración my appetite what a subject el resultado de ese tipo de asedios contra el sentido no puede ser más que un arte dispuesto a ahondar en la conciencia de su imposibilidad y sin embargo aun cuando los dos hablan de su deseo de callar esforzándose por vaciar las palabras de sus significados más predecibles abocándolas a la nada al vacío al sinsentido tanto Walser como Beckett acaban se confesando fascinados por el silencio de un lenguaje más musical que referencial un lenguaje que nunca resuena tan fuertemente como el momento de su fracaso pues como dice Walser en bezug auf die sprache gehört es zu ihrer schönheit dass sie sich wenn sie versagt wirksam zeigt im Verstummen zu verstehen zu geben fähig ist sie sei da una pregunta yo estoy leyendo los textos en alemán pero debajo tienen la traducción prefieren que lo haga a la inversa que lo que lea sea la traducción española bueno pues como solo por momento veo aquí mensajes dispares pues lo intentaré hacer unas veces de una manera u otra pero digamos en el file ustedes eligen la sección a la que quieren ir a parar y luego por otra parte pero en líneas similares what tedium exclama Beckett and I call that playing I wonder if I'm not talking yet again about myself shall I be incapable to the end to lying of lying of any other subject en los textos sobre pintura moderna Beckett saca la consecuencia inevitable de todo esto cuando dice nuevamente respecto a otro I know I know that all that is required now is to make this fidelity of failure a new occasion a new term of relation unable to act he the artist makes an expressive act even if only of itself of its impossibility of its obligation en ese sentido a nadie se le escapa la relación de parentesco que aquí se entabla con la famosa carta a Lord Chandos en donde Hoffman Stahl cereblaba la insuficiencia del lenguaje mediante un texto refinadamente poético que atribuye la expulsión del artista de la antigua casa del lenguaje a la impresión de sin sentido generada por la desmembración del signo y su desvinculación del referente cito de ese texto emblemático digamos la parte quizá más conocida que es esa cuando dice es zerfiel mir alles en teile a ver entonces uno en castellano es zerfiel mir alles en teile die teile wieder en teile und nichts mehr lese sich mit einem Begriff umspannen die einzelnen Worte schwammen um mich sie gerannen zu Augen die mich anstarten und die ich wieder hineinstarren muss Wirbel sind sie in die hinauszusehen mich schwindelt die sich unaufhaltsam drehen und durch die hindurch man ins leere kommt en medio de ese silencio surge la experiencia de la epifanía que a su vez da lugar a una nueva mirada que aún no parece para la que aún no parece existir un lenguaje adecuado este lenguaje del todavía no se anuncia sin embargo al final como una promesa cargada de futuro por este vestito en castellano porque la lengua en la que me estaría dado no solo escribir sino también pensar no es ni el latín ni el inglés ni el italiano ni el español sino una lengua de cuyas palabras no conozco ni una sola una lengua en la que me hablan las cosas mudas al igual que Hoffman style también Walter y Beckett parecen decir al mismo tiempo sí y no al acto de representación sí en tanto en cuanto que lo llevan adelante y no en la medida en la que lo dan por fracasado de esta manera al propio tiempo que representan se aprehenden en el mismo acto de representar lo cual da lugar a un constante ir y venir entre la construcción y la deconstrucción de tal modo que a un momento de destrucción le sucede otro de creación como si en una misma narración convivieran dos fuerzas contrarias una constructiva que parece querer volver a un relato más coherente más tradicional y otra deconstructiva que cancela dicho esfuerzo revistiendo lo poético de un manto de negatividad y escepticismo y sin embargo hay diferencias fundamentales en cuanto a la teorización que Walzer y Beckett desarrollan a partir de este punto pues la actitud de Robert Walzer frente a la ruptura con las formas tradicionales de narrar es mucho más ambivalente y contradictoria que la de Beckett es cierto que hacia 1913 que es cuando sufre una crisis muy profunda tiene que abandonar Berlín donde ha tenido bastante éxito para volver a su bien natal Walzer parece decidido a abandonar definitivamente el género de la novela ha tenido tres primeras novelas que se consideran hoy famosísimas Jacob von Kunt seguro la que más pues esto este género lo pretende ahora abandonarlo en favor del ensayo rechazando su espíritu el rectilíneo y sus desarrollos demasiado lineales en favor de la libertad de la que goza el ensayista para jugar con las ideas y las cosas deslizándose de unas a otras como si no buscara sino hallar el reflejo de la pura experiencia pero en cuando comienza sus textos con una pirueta irónica recurriendo al comentario para negar lo que acaba de afirmar porque nunca es suficiente o no es verdad o simplemente no está de humor lo cierto es que a continuación intenta restablecer el orden apresurándose a aclarar lo que dejó en suspenso reintroduciendo los nexos anteriormente elididos de tal forma que junto a los comentarios que ponen en entredicho lo narrado y también las formas del discurso perviven aquellos otros que sirven para rescatar el sentido que acaba de negar reestructurándolo a fin de reencaminar el relato hacia el tema principal pero ¿a dónde he ido a parar? se interrumpe el narrador en medio de un pasaje especialmente confuso creo que debo ordenar los pensamientos y reagrupar las ideas que se me desparraman por doquier por cierto que esto se refiere a algo anterior mientras que lo que aquí viene a cuento es algo posterior dice en otro momento y solo un poco más tarde añade debo reconocer que voy camino de perderme como si se diera cuenta de que de nuevo ha vuelto a desviarse del tema el propio Valsa confiesa que tales comentarios son como pequeños descansillos como pequeños rellanos que le ayudan a sobrellevar el vacío que se abre ante él en el momento en los momentos en donde no sabe cómo seguir son como puentes levadizos tendidos sobre sobre algún abismo dice solche Zwischenbemerkungen bilden para mí algo como desviere o algo como brechas que se en los momentos en los momentos que me no es algo nuevo que se refiere en los baumes sobre flusos que se refiere que se refiere así y con todo no está del todo claro lo que se expresa a través de estas autodenuncias metafixionales no es fácil dilucidar si lo que impera es el rechazo de las formas tradicionales de narrar o la progresiva desconfianza frente a las propias capacidades narrativas que también está ahí si en Balsa predomina la duda epistemológica o la experiencia personal de una crisis creativa si estamos ante un autor agotado que ya no puede controlar el cauce de su escritura o ante alguien cada vez menos dispuesto a someterse a cualquier tipo de convencionalismo y por supuesto la enfermedad viene a confundir aún más las cosas tanto más cuanto que es muy poco lo que se sabe sobre el desarrollo de la misma con lo cual resulta extremadamente difícil determinar cómo a partir de cuándo y con qué ritmo influyó en la evolución de su escritura como vamos a escuchar más tarde a Howard Rose que nos va a hablar de la ironía esquizofrénica de los textos valzerianos he pensado que lo mejor es que me limite solamente a unas pinceladas unos pequeños datos necesarios sin embargo para comprender digamos a los dilemas o las dificultades a los que se enfrenta la crítica a la hora de posicionarse frente a esos textos sobre todo los de la última etapa y es que Valza ingresa en el sanatorio para enfermedades mentales de Valzao cerca de Berna en 1929 tiene entonces 51 años y cuenta que dice oír voces sentirse perseguido sufrir persadillas ha intentado suicidarse en repetidas ocasiones y ante la negativa de su hermana a acogerlo pues decide seguir el consejo médico y él mismo toma la decisión de su internamiento en un sanatorio para enfermedades mentales el diagnóstico emitido en este momento es el de esquizofrenia ha habido autores o sea críticos literarios sobre todo anteriormente que lo han puesto en duda que han hablado también sobre o han cuestionado digamos la certeza que podía tener en aquel momento 1929 un diagnóstico de estas características y luego por otra parte lo que también es claro es que esa no es digamos la única crisis con anterioridad a ella Valza de forma más o menos repetida pues ha ido pasando por diferentes crisis la primera le sobrevino al final de esa etapa berlinesa que es la de más éxito forzándolo a regresar en 1913 a su piel natal entonces años después le contaba a su amigo Max Reichner que por aquellos años sufría como un verdadero bloqueo en la mano de tal forma que ni siquiera podía sujetar una pluma y que entonces se curó digamos de esa crisis de escritura que no fue solo de escritura naturalmente a través de la Bleichstiftsmethod o sea él que siempre había escrito los textos digamos así como en un momento en un suspiro sin pensarlo pues se acostumbró a escribir el texto y luego como un calígrafo chino pues lo pasaba a papel lo mejoraba lo pulía y entonces eso le producía una sensación de relajamiento porque en ningún momento escribía un texto definitivo primero era un barrador luego era una copia y de esta manera consiguió digamos sobrellevar todas estas dudas cada vez mayores que le produce la escritura sin embargo digamos en 1921 dice que está acabado que es consciente de que ya nadie quiere publicar sus textos de que nadie y sin embargo entre 1920 y 1929 escribe más de 600 textos en su mayoría breves y digamos muchos de ellos con la forma de estos microgramas después de 1929 durante los primeros años de su ingreso en el sanatorio Balza continúa escribiendo y en muchos casos son textos más entre comillas normales que los que estaba produciendo en la etapa anterior y finalmente deja de escribir en 1933 con motivo de su traslado en contra de su voluntad autosanatorio que es el de Hirisau en el que siguió viviendo pues en una habitación con 6-7 pacientes a lo largo de 23 años muere a los 78 años un día de navidad en 1956 entonces sobre esa última etapa ya no quedan textos del propio Balza pero sí quedan los textos de Karl Zellig que es un amigo escritor o sea forman una amistad pasean juntos y Karl Zellig lo que refiere es que Balza sigue reflexionando sobre sí mismo y sobre todo con una lucidez a veces desgarradora a veces cómica según siempre alguien de tonalidades muy versátiles o sea que no se abona digamos a un tono a un color pero hay por ejemplo un pequeño minúsculo una pequeña cita que a mí me gusta especialmente y se la voy a leer se lo dice Karl Balza a Zellig en un paseo dice poder soñar en un modesto rincón sin tener que responder a continuas pretensiones no es ningún martirio respecto a la influencia ejercida digamos por la enfermedad en la evolución de la escritura valzeriana lo que por reglas general se acepta hoy es que hay un desarreglo observable y que ese desarreglo se va acentuando con el paso de los años siendo claro digamos a partir de los textos de Peana que hay cada vez más dificultades para encauzar las ideas me parece importante sin embargo subrayar que Balza realiza evidentes esfuerzos a fin de contrarrestar ese progresivo deslizamiento hacia el sinsentido lo cual parece indicar digamos que esa deconstrucción no obedece a un esfuerzo calculado no responde a una teorización previa sino más bien a una deriva a la que sin embargo nunca se abandona del todo además es importante por otra parte no olvidar que esa dinámica de avances y retrocesos está presente desde el principio de la obra y siempre va asociada con ese escepticismo lingüístico que hemos visto entonces este carácter tan altamente contradictorio explica por qué unos críticos literarios como Wolfgang Paul Christoph Bungars Tamara Evans Annette Fuchs resaltan sobre todo la modernidad de Balsa su carácter rompedor subrayan la lucidez con la que justifica la desmembración de su discurso como reflejo de un mundo cada vez más acelerado y con frecuencia digamos ponen un poco también en interrogante el tema digamos de la esquizofrenia o su alcance o la gravedad digamos de lo que supone mientras que hay otros críticos que consideran que se trata de una estructura cada vez más errática incapaz en cierto modo de resistirse al impulso que la lleva a desviarse una y otra vez del tema principal personalmente adopto en realidad una posición un tanto intermedia porque creo que efectivamente la esquizofrenia en la medida en que yo lo puedo juzgar que no tengo competencia para eso pero la impresión que tengo es que efectivamente pone en marcha un proceso pero también que Balsa lo hizo suyo en gran parte identificándose solo identificándose con él aportando digamos una reflexión intelectual pero solo en parte pues independientemente de las justificaciones teóricas que efectivamente aporta nunca llega a sentirse del todo cómodo con esa indeterminación o con ese sinsentido nunca deja de luchar contra las palabras que parecían y que parecen tener voluntad propia como de hecho confiesa en uno de sus microgramas en donde dice las palabras que deseo pronunciar aquí tienen voluntad propia son más fuertes más poderosas que yo y tengo la impresión de que desean dormir o que no les gusta ser lo que son como si no consideraran mi singularidad lo suficientemente interesante y no me sirve de nada despertarlas pues no responden a mi ruego levantaos y naturalmente yo mismo considero muy ingenioso amende inusualmente bello como por así decirlo no reconozco mis palabras incluso no dejo ni siquiera que se reconozcan ellas mismas o sea este twist final es digamos muy balseriano este momento donde parece que le arrastran las palabras que es una lucha titánica interminable inútil pero luego acaba diciendo y acaba reivindicando que tampoco él quiere digamos ni deja que las palabras se reconozcan a sí mismas entonces es ese momento contradictorio que estoy intentando sacar a relucir aquí ese ir y venir entre la construcción y la deconstrucción convierte a Valla en autor de transición alguien que se debate entre la tradición y la antitradición decidido unas veces a saltar por encima de la barrera de lo que lo separa o que separa lo permitido de lo no permitido pero no menos decidido a volver a continuación en la medida de lo posible al redil a la norma a lo aceptable y yo entiendo que en eso radica la gran diferencia con respecto a Samuel Beckett cuya obra está dominada por el mismo principio de indeterminación y de reconstrucción pero sin las inseguridades y las ambivalencias detectables en Valla a eso se añaden los 26 años que los separan que resultan decisivos puesto que colocan a Beckett en un contexto intelectual que respalda esa negación del sentido del sentido esta negación sucede con un gesto tan marcado que no admite ya dudas acerca de la radicalidad estética que las gobierna lo relevante en este caso ya no es lo que se niega sino la propia negación esto resulta muy notable por ejemplo en un texto en un pasaje final de hecho es el final de su la segunda novela de la trilogía la de Malloy cuando dice o sea dentro del propio texto está esa contradicción que además a ella se añade el hecho de que este texto está aludiendo al primero con el que se abría esta segunda parte que dice gracias a esa simetría el callejón sin salida en el que parece desembocar el texto el relato se revela como resultado de una cuidadosa planificación esa planificación nunca está en balza lo mismo sucede con los comentarios aparentemente contradictorios sobre el yo narrativo en tanto en cuanto que sirven para enfatizar el hecho de que cualquier identidad y cualquier discurso se construyen a base de inercias repeticiones y contradicciones es decir que en los textos de Beckett la contradicción la repetición la negación son recursos usados muy conscientemente para enfatizar el sinsentido que gobierna las actuaciones de los personajes y para crear un modelo de conciencia que tiene que lidiar con toda suerte de impedimentos físicos lingüísticos psicológicos lo que de esta suerte se ilustra es el proceso en virtud del cual el yo y su discurso se estrellan contra sí mismos contra sus automatismos sus tics y limitaciones las repeticiones e incluso el sinsentido quedan por tanto justificados las autocríticas y las contradicciones que en balza adoptan muchas veces la forma del exabrupto apuntan en Beckett a un abuso a un absurdo teóricamente legitimado esta perfecta concordancia establecida entre la temática del sinsentido y las contradicciones introducidas mediante los comentarios se ve acentuada por toda una serie de marcas que subrayan el valor simbólico de cuanto suceden estas son especialmente frecuentes en Watt una novela de 1940 que es la segunda novela de Beckett y la primera en la que según Yapp Hassan por ejemplo la primera que adopta un carácter digamos netamente epistemológica en ella resulta por ejemplo evidente el carácter simbólico de los nombres de los personajes como Watt y Not alusivos al vatio y al nudo y que digamos esa simbología es enfatizada por parte de los narradores cuando afirman que los personajes se comportan como átomos circulando en torno a ellos apareciendo y desapareciendo de texto sin más cambiando de lugar y saltando de un escenario a otro sin que haya forma de saber cómo ni por qué al usar términos como packets o jumps para referirse a sus propios saltos narrativos así como a los blancos y los vacíos que producen en su relato los narradores establecen además una relación directa por ejemplo con teorías de los cuanta de Planck tales alusiones a las modernas teorías no sólo de Planck también de Einstein Boer Heisenberg estudiadas por Beckett a lo largo de los años 30 manifiestamente sirven para legitimar la propia indeterminación textual así por ejemplo cuando el narrador justifica la desintegración narrativa de su relato comparándola con la imprevisibilidad reinante en el átomo es esta cita de aquí the coherence gone to pieces the continuity bitched to hell because the units of continuity have abdicated their unity they have gone multiple they fall apart the nodes fly about a blizzard of electrons and I think of the ultimately imprevisable atom threatening to come asunder the left wing of the atom plotting without ceasing to spit in the eye of the physical statistician Sam el narrador segundo que es acusado de loco retoma esa misma imagen para insistir en la idea de que es muy poco lo que puede ser sabido y menos aún lo que puede ser comprendido for there we have to do with events that resisted all what's effort to settle them with meaning and a formula so that he could neither think of them nor speak of them but only suffer them es decir que al contrario de lo que hace Balza Beckett se cuida de referir sus textos a una serie de teorías estéticas filosóficas o incluso físicas que refuerzan el pesimismo epistemológico expresado a través de la narración al propio tiempo que deconstruye el relato tales marcas de negatividad le dan una fundamentación teórica que sirve para apuntalar la concepción poética del autor ese carácter más explícito más general más teórico de los textos de Beckett sirve permite interpretarlos como la articulación literaria de una nueva episteme incluso cuando dejan de hacerse explícitas cosa que sucede en sus novelas posteriores es decir en realidad Beckett luego abandona esas referencias con lo cual digamos los textos más famosos son los que ya no muestran ninguna diferencia en realidad o sea lo que queda después de renunciar a eso es una textualidad yo creo que muy muy similar a la de Balza entonces yo creo que el extraordinario éxito de Beckett proviene en gran parte de esa habilidad a la hora de capitalizar literariamente el prestigio derivado de esas nuevas teorías o quizá hubiera debido decir provenía en su momento provino cuando digamos ese sentido se trataba de asentarlo literariamente de anclarlo de alguna vez de alguna manera y una vez establecida esa vinculación con grandes relatos la indeterminación de la que hacen gala sus textos deja de ser casual y el sinsentido adquiere un sentido aunque paradójicamente sea el de negarlo a modo de conclusión quisiera subrayar el hecho de que la historia de recepción de esas dos autores demuestra paradigmáticamente el peso que tienen las teorías científicas en la articulación de la crítica literaria y en la concepción que se tiene en cada momento de lo que es la literatura y de cuál es o debe ser su relación con la realidad a Balza le faltó en su momento un instrumental teórico en el que anclar sus textos es decir su problema no fue no anclarlo con una realidad cambiante que eso sí lo hizo sino anclarlo con un nuevo paradigma de pensamiento y por eso su obra tardía fue considerada elegible un simple ejercicio de escritura cuando no el producto una mente enferma es decir que tomada por sí sola carecía de la fuerza necesaria para producir un modelo de recepción entonces fueron autores como Beckett los que asentaron un nuevo modelo de interpretación que una vez autorizado una vez automatizado comenzó a proyectarse hacia atrás alcanzando los textos balserianos y promoviendo su relectura volviendo legible lo que hasta ese momento no lo había sido por eso Balza es considerado hoy como cito el ejemplo del artista postmoderno que vuelve la malicia del lenguaje en contra del propio lenguaje como dice Yaha Passan mientras que a Balza se le rinde homenaje como un autor de gran intuición pero que finalmente fue víctima de sus propias contradicciones y paradojas pero cuidado la creciente naturalidad con la que nos enfrentamos hoy al absurdo y al sinsentido tiende a restar importancia a esas diferencias de tal suerte que la actitud de cada lector hoy no necesita ya de esta especie de metarrelato no necesita de ese apuntalamiento teórico que incluso casi a veces molesta de tal forma que hoy es más bien el temperamento de cada lector las afineidades que descubre con esta figura que es Robert Balza la que puede determinar digamos su posicionamiento frente a él yo creo que finalmente lo que atrae hoy digamos a los valzerianos es algo que no se encuentra en Beckett que es digamos esa ligereza el sentido del humor la pirueta ilónica con la que Balza nos invita a enfrentarnos al sinsentido sin tomárnoslo demasiado en serio y sobre todo sin tomarnos nosotros mismos demasiado en serio es decir digamos que a través de Balza podemos descubrir digamos cómo han cambiado en esa sociedad nuestra líquida nuestras relaciones con el sinsentido que nos parece absurdo pero no de un modo tan dramático tan trágico digamos tan becketiano sino que nos interesa digamos ese momento digamos esa pirueta irónica de Balza ese humor cambiante de esa casi a veces frivolidad desenfadada que no oculta su desgarramiento pero que que lo recubre todo de un gesto ceremonioso un gesto a veces distendido o sea que es de humor absolutamente cambiante entonces digamos sí yo me he esforzado aquí para mostrar esa que similares son digamos los textos los recursos y sin embargo qué distinto es luego el color de cada una de esas escrituras y también he intentado dar mi respuesta a la pregunta que realizaba al principio ¿no? ¿por qué todos sus valedores son tanto más famosos que él? pero yo creo digamos que la distancia entre ellos se está cortando yo creo que ya no necesitamos digamos de eso que Balza no quiso meter en sus textos pues hoy podemos perfectamente prescindir de ello muchas gracias decíamos antes que queríamos conducir a a Valzer al diálogo y a bueno a confrontarse con otros autores yo agradezco mucho a a Patricia pues que haya que haya empezado ella misma a dialogar con Valzer pero además ayudándose de otro de otro de otro interlocutor que sería que sería Beckett nosotros 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 también queremos naturalmente que aquí haya que aquí haya diálogo y bueno digamos que abro el espacio a las preguntas que pueda haber comentarios bueno yo a mí me ha gustado muchísimo lo que has presentado aquí quizá empiezo yo rompiendo el hielo que siempre cuesta cuesta un poco bueno un aspecto que quizá corta esta esta necesidad de Valzer de 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 metarrelato es la la propia en la recepción me refiero es la propia aura legendaria que se ha creado en torno a él no bueno si pensamos en la imagen que que Vilamatas da de de Valzer pues es el es el uno de los de los literatos del no no es alguien que está enfocado digamos a desaparecer bueno esto por decir algo otra imagen prototípica no es el paseante que acaba muriendo el día de navidad nada más y nada menos que en mitad de la nieve no como veis esto tú esta este peso digamos que en la recepción tiene estos aspectos que están más ligados a bueno a ciertas particularidades biográficas y también al acento que se ha puesto en estas particularidades no si o sea yo creo que cualquiera que lea Valzer es siempre muy importante lo que no es explícito lo que percibimos digamos también ese canto al fracaso no y todas las reacciones tan contrarias que produce pero tampoco seríamos capaces de proyectar incluso tanto sobre él si no fuera digamos debido a esa escritura irónica o sea Valzer en el fondo nunca dice lo que quiere decir o sea siempre dice una cosa y en realidad da a entender otra distinta y eso es lo que le da una tremenda riqueza y versatilidad y por ejemplo quizá una de las cosas que nos fascina es que todos sabemos y forma parte de esa biografía irónica o heroica también ese tremendo talento y esa soledad desgarrada en la que se encuentra pero nunca o sea solo raramente alude a ella de forma explícita en muchos momentos digamos son simplemente los cambios de humor son simplemente los gestos a veces así como esas florituras que hacen pero que parece todo como medio burlón medio y entonces yo creo que digamos esa ironía que es de la que también quizá nos vaya a hablar el siguiente conferenciante que ha titulado la conferencia ironía esquizofrénica bueno no el siguiente el posterior creo que es una de las claves para entender la fascinación ejercida por Balsa o sea esa mezcla de lo radicalmente negativo que dice no a todo pero nunca en un tono patético digamos o sea el patetismo es algo que Balsa rechaza completamente yo creo ¿no? o solo a veces una pequeña nota pero luego inmediatamente recupera no sé yo creo que es alguien muy próximo a todos por no sé si 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 o sea bueno Teresa también puede contestar a eso en el sentido que Teresa tiene por ejemplo un texto sobre los Dichterportraits de Balsa y Balsa nunca se muestra tan claramente como cuando habla de otros y entonces por ejemplo Teresa tiene un texto muy bonito sobre Die Tänzer entonces es un texto que Balsa dedica a una bailarina muy joven y entonces realmente o sea es como si le fuera dando latigazos al ego o sea exigiéndole un grado sumo digamos de exigencia de perfeccionismo entonces claro o sea siempre percibimos en él ese perfeccionismo y también la conciencia de su valía pero lo interesante es que eso está como envuelto en muchas vestiduras en muchos velos en muchos y eso lo hace yo creo mucho más interesante o sea el hecho de que tampoco nunca se le descubre a la primera y todo lo relativiza o sea no sé estos movimientos no te parece a ti también que claro que hay orgullo estaba pensando que estaba pensando que en lo que hace a la difusión de sus propios textos tú ahora hablabas de una conciencia autoconciencia estética fortísima y esto es así es decir su correspondencia con los con los editores es absolutamente fascinante por varias razones una de ellas porque hace un juego con el con todo lo que es el registro formal de correspondencia divertidísimo todo son reverencias y gestos digamos ampulosos que no tiene no tiene en su en su en su literatura digamos bueno aquí los tiene pero inmediatamente igual que hace en su literatura pues los les da la vuelta digamos los vuelve al revés y entonces los desenmascara en este sentido esto por una parte esta es una de las gracias de la de la de la correspondencia de de Balser con los editores otra que yo encuentro muy divertida es que es tremendamente exigente es decir tenía clarísimo lo que quería en cuanto a tipografía tamaño de de la hoja color ilustraciones es decir era lo tenía clarísimo clarísimo era exigente en eso y si algo no le gustaba pues lo decía sin sin ningún sin ningún sin ninguna cortapisa pero a la vez en la misma carta donde decía no esto no puede ser así por tal porque tiene que tener esta forma o se tiene que utilizar esta tipografía le decía al editor claro porque esto no lo vas a vender nunca es decir él mismo se autoboycoteaba y diciéndole siempre ahora voy a ser sincero ich werde ehrlich sein y cuando es ehrlich bueno digamos que está labrando su fracaso con pico y pala para para hundirse en la miseria para siempre o se ríe del editor y le dice bueno le dice un nombre ridículo y luego le dice no pero persona te hago mil reverencias es un bueno es un espectáculo perpetuo el mayor espectáculo del mundo pues está ahí en esas en esas cartas Edward Cogodi que era de los últimos que todavía lo seguían publicando me parece que en el Berlina Tagesblatt pues comenta que cada vez que aparecía un texto de Balsa o sea el periódico se veía inundado de lectores indignadísimos que querían cancelar sus bonos de suscripción porque entendían que si o sea hoy quizá no nos parezcan tan provocativos esos textos pero en aquel momento o sea lo percibían los lectores como una tomadura de pelo porque el mismo trato que le daba a los editores se lo daba luego a sus propios lectores o sea también en un momento los corteja en el momento siguiente los trata de patanes luego en el bandido pues también reconoce sentimientos de inferioridad de inseguridad o sea es este constante cambio o salto desde un ego digamos a veces un tanto agrandado y en otros momentos empequeñecido bueno y todo esto sí hace que sus textos pues den muchas muchas vueltas ¿no? en torno a ese tema del ego de la seguridad e inseguridad éxito fracaso qué significa lo uno qué significa lo otro qué dependencia tenemos de lo uno en el fondo es el subtema bueno pues pues muchas gracias lo dejamos aquí y nos hacemos dos minutos de pausa antes de empezar con la con la siguiente conferencia muchas gracias 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 gracias